En la postre de la cena, antes de su pasión, dijo el Señor las frases de la consagración. Toma, este es mi cuerpo, esta mi sangre es, que por el mundo entrego, misterio de la fe. Después hacia el Calvario, para morir, marchó, y en una cruz clavado, su sangre derramó. Católicos hermanos, sedientos de su amor, en su memoria hagamos lo que Él nos ordenó. Comamos de su carne, que es pan de eternidad, bebamos de su sangre la vida celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!